Ya os pare ¿Sabes que esto va? Una guarda totalmente mental, Juan Se muestra en la cámara Por favor enfoquen mis pies Mansamente, Juan Mis manos están acá Vamos, vamos a ver que se puede ¡Uhhh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Tenemos la casa! ¡Tenemos la casa! ¡Tenemos la casa! ¡Tenemos la casa, Juan! ¡Loca! ¡Tú! ¡Sabe! ¡Mancho de tu madre! ¡Veon! ¡Veon! ¡Veon!